¿Qué pasó, bellas y caballeros? Ayer ya ni les dije nada, me desconecté todo, lo que pasa es que estaba viendo la peli y me quedé dormido, de hecho me levanté como a las 5 de la mañana cada volteo y ya no había nadie, o sea, todo el mundo se fue y nadie me dijo nada, pero bueno, en fin, quiero decirles algo, el día de hoy voy a subir un video a mi canal, que es mi primer video en formato vlog, para mí significa mucho porque ya saben que yo nunca los uso, o sea, sí los meto de repente, pero no es como mi estilo, pero hoy se sube el primero, está un poquito larguito, eso sí. Se me hace más raro que todavía no me acostumbro que cuando me quiero acostar, pues antes sentía como que el chongo, ¿no? Entonces ahora es como de, se me olvida que traigo el cabello corto, que raro, que raro es esto. Ah, en mi video es con el cabello largo, ¿eh? Pa' qué, no están diciendo, lo grabé antes. No, no están diciendo, lo grabé antes. Gente, estoy terminando de editar este videoazo que hice con la buena Etna Serrano, la neta se van a reír demasiado. Espérenlo pronto. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Ladies y caballeros, hemos llegado al lugar donde ocurre la magia, el santuario de santuarios. Vean, yo soy fan de verdad de todo lo que tenga que ver con luces LED, por eso me gusta, me gusta aquí trabajar como se debe, porque esto que estamos haciendo está brutal así como lo escuchan. Ladies and gentlemen, les tengo una muy mala noticia. Mi super blog valió. Maldito internet, te odio con todas mis fuerzas. Ahora quedé mal, muy mal. Díganme, ¿qué canción es esta? Ya, esto es lo que me aprendí. Te necesito tanto, te lloré tanto, te amé tanto, te esperé tanto, que de tantos tantos me vendí. Tienen sus cosas, pero de verdad que mis amigos la traen, ¿eh? Vamos formando un trío que a mí me encanta la idea. Lo hago en la cocina, lo hago en el baño, lo hago en todas partes. Esta pregunta está muy fuerte, hiere mis sentimientos, que ya no eres original y solo cantas co... Quiero hacer una pregunta. A ver, échale. ¿Quieres dormir conmigo esta noche? ¿Qué? Que me hablas, me sentí rara. Sí. No te me estoy insinuando. Uy, 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 uy. Es una sensación refrescante. Mucho, no sabes la alegría que se me causa. Y aquí estoy yo, dejadote. ¿Qué? No, amigo. ¡Explícame, perdón! Nada, me levantaste. Estaba mirándome una ropa, abro la puerta de mi cuarto y el bato está ahí afuera con el celular. O sea, este imbécil se atrevió a golpearte. Si ahorita me duermo, me va a venir a matar. Yo sentía que me iba a matar. Soy un amante. Soy tu aludante. Yo soy un amante. Soy... ¡Ay, cabrón! ¡Qué guapo estoy! El tag de ya está es muy grande para usar TikTok. Baja un dedo si fuiste a ver la primera película de Harry Potter al cine. Baja un dedo si cuando eras niño las cajitas felices no tenían opción saludable. Baja un dedo si te acuerdas de haber ido a Blockbuster. Baja un dedo si sabes quién es Clippy. Baja un dedo si te tocó llevar un disquete a la escuela. Baja un dedo si sabes qué es este sonido. Baja un dedo si tu primer celular... Baja un dedo si te acuerdas de 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 un dedo